Suscríbete y dale a like y comparte este video. Que están en un momento y brincan para otro. Entonces yo estoy contenta con esta alianza porque lo que nos está uniendo es un proyecto. Un proyecto para sacar adelante al país. Eso es lo que nos tiene juntos y en ese sentido yo creo que lo que nos une es mucho más que lo que nos divide. Tristemente amigos, hoy sí estoy de acuerdo con Xochitl Gálvez. Porque eso de tener alito, no, si ese hombre es bien trácalo. Ya saben ustedes que en Campeche como lo estuvieron buscando. Supuestamente que tenía propiedades, dinerito guardado. Pero sí se ve que alito es bien ratititita de dos patas. Bartlett, ay Dios mío, también está cortado por la misma tijera. Y Omar Fallat, ay quién sabe qué negocio se trae, ¿verdad? Y como dice Xochitl, ahora hasta lo van a premiar con una embajada. Bueno, así es la política en México. Terrible lo que se vive. Pero sí, alito prácticamente está bien quemado él con el PRI. Prácticamente él vino a enterrar de cabeza al partido político. Que ya poca credibilidad tiene en este país. No, 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 no ¡Gracias!